La arena de La Paloma Es una zarzuela, es una obra, es una obra musical del compositor Tomás Breton Es un compositor español y La Zarzuela como tal es una obra parecida a la ópera Con la particularidad de incluir dentro de sus números duetos, setos, ensambles, partes musicales Como tal el preludio que ustedes escucharán a continuación Más tú no es al maldecido Y por una molena trappa me veo perdido Y a la cara me sale el carajete que en los caminos Los arroyos y las fuentes Los arroyos y las fuentes Queremos las asagüas Los hongeros, los paisan Por empladillas, los herras Quiero churros, queso, queso, venga, venga, venga Quiero cuartirme, mucho limonar Venga, no puedes ser una mujer malvada Tengo que soñar como una luz singular He visto que esa mujer no es una desventurada No puedes ser una vulgar silenita Que envenenó las horas de mi vida No puedes ser una vulgar silenita No puedes ser una vulgar silenita Que envenenó El coro de niños, REED ,Rio Nuevo El grupo Essencia Flamenta A su directora, Wendy Márquez, a todos los muchachos que estuvieron tantas horas, tantos días, meses, para ser preciso, trabajando, montando este refresorio. Muchas gracias.